Muy buenos días mi gente Hoy nos vamos a San Juliá Hoy vamos a mostrarles un poco el bosque Y una iglesia muy bonita que tenemos Al final de todo Del trayecto Y una que tenemos aquí cerca Aquí les muestro Un poco el paisaje que tenemos Aquí en San Juliá de Ramis A las 9 de la mañana Está todo muy tranquilo Aquí tenemos nuestra iglesia Parroquial de San Juliá de Ramis Esta es nuestra primera captura Al día de hoy No se vayan Acompáñenme En este video Que va a estar muy interesante Ahora vamos a A una iglesia Que está al final Del trayecto Que también quiero que la vea No se vayan a la iglesia Gracias por ver el video 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 En la montaña de San Juliá de Ramis, Girona, España Lo prometido es deuda mi gente Podemos ver que solo tiene 6 Las dos frontales que vemos, dos que están atrás Y dos que hay al costado de mi mano izquierda Ahora voy a ver si puedo entrar adentro y puedo mostrarles un poco desde adentro El campanario y esas cosas Me van a disculpar por la poca información que les estoy dando de esta iglesia Pero no sé casi nada de ella Pero sé que la manera pues no es la más adecuada Pero ustedes me entenderán Nos vamos a acercar un poco más y les mostraremos Estamos en la parte de atrás Y no quiero que nos perdamos ni el mínimo detalle No quiero que nos perdamos ni el mínimo detalle No quiero que nos perdamos ni el mínimo detalle Aquí está la entrada Tenemos una terraza aquí al lado del campanario Entremos Estamos en el campanario Y bueno Estas son las vistas que tenemos desde aquí Y la puerta Y desde aquí de la terraza podemos ver Mediña Sarriá de Ter Y San Juliá 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 Y San Juliá